Pablo Chiapella conoció a su mujer en la que avecina, no dejo que mi hija vea la serie. Una noche más, Déjate querer a aterrizado en Telecinco. En esta ocasión, Pablo Chiapella ha visitado el plato del programa presentado por Paz Padilla para sorprender a uno de sus mayores seguidores. Además, el actor ha repasado su trayectoria profesional. El actor manchego ha hablado de sus próximos proyectos, así como de su trayectoria profesional y personal desde que saltó a la fama con su papel de Amado Rivas en la serie La que se avecina. Pablo Chiapella es uno de los actores más queridos de La que se avecina. El actor manchego, que da vida a Amado Rivas en la ficción, lleva años dedicándose al mundo del espectáculo y el entretenimiento. Aunque buena parte de la audiencia le conociera gracias a su participación en la exitosa serie de Telecinco, Pablo Chiapella ha contado que conoció al amor de su vida, Natalia Puente, trabajando. Ella formaba parte del equipo de vestuario de la serie y, desde que se conocieron, han pasado ya 15 años. Tienen una hija de 7 años que se llama Valentina. El actor ha contado cómo es trabajar con su pareja, es un arma de doble filo porque, cuando trabajas con tanta intensidad en un proyecto, durante el trabajo ocurren cosas divertidas y otras no tanto. Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio y también, lo que ocurre allí. Te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir vamos a dejar de hablar de trabajo, ha asegurado. Por otro lado, el actor ha contado que su hija no ve la que se avecina porque considera que no es un contenido apropiado para ella, intento que no la vea. Pero el impacto de la serie es tan grande que muchos de sus compañeros sí lo saben. Jamás defendería la actitud y la forma de ser de Amador Rivas, su trato con las mujeres, con los hombres. Punto. Un oído. Un oído. El culture green goteo. Un oído. Izzyização. Un oído. ¡H Hej! Un oído. Un oído. Un oído. Deiezい, señor. Gracias por ver el video.